Buenas amigos y amigas de Grande Premio, soy Eric Calduck y hoy vamos a tratar en este vídeo específicamente un nombre, Robert Kubica. Y este bien seguro os sonará familiar, lo recordaréis especialmente por su buena trayectoria en la Fórmula 1 a lo largo de sus años iniciales. Y nos tenemos que remontar hacia su debut en 2006 junto a BMW Sauber, en el cual estuvo pues varias temporadas, hasta 2009 logró incluso una victoria en el Gran Premio de Canadá de 2008. Y por esa época pues era sin duda una de las promesas que prometían más dentro del deporte, dentro de la Fórmula 1, incluso llamó la atención de grandes equipos como Ferrari, incluso acabó pasando a la estructura de Renault en 2010 y finalmente tuvo un trágico final que seguramente recordaréis todos y es un accidente de rally que le causó graves heridas en uno de sus brazos y que hizo dejarle fuera de combate de la Fórmula 1 sin posibilidad de retorno debido a esa gravedad de esas heridas en el brazo que le complicó mucho especialmente a la hora de dirigir nuevos vehículos, nuevos coches y que sin embargo frenó de golpe una trayectoria que prometía ser de las más exitosas dentro de la Fórmula 1. Sin duda el talento de Robert Kubica nadie lo puso en duda en ningún momento, sin embargo las circunstancias después de ese accidente pues frustraron seguramente un camino que prometía y mucho. No obstante Robert Kubica nos sorprendió a todos con una gran historia de superación, con una gran historia de resiliencia y después de sufrir mucho, después de trabajar, de rehabilitar ese brazo, de hacer muchos esfuerzos incluso pasando por otras categorías primero como fue incluso el mundial de rallies, finalmente en 2019 consiguió volver regresar a la parrilla de Fórmula 1 de la mano de Williams y esa operación sin duda pues se concretizó gracias especialmente en la parte económica puramente financiera hablando gracias al patrocinador Orlen, una petrolera polaca que invirtió pues en la vuelta de Robert Kubica y le permitió ese asiento en Williams durante la temporada 2019. Compartió Vox con George Russell, todo un nombre que debutaba en la Fórmula 1 y que incluso eclipsó un poco ese regreso de Robert Kubica además en un coche que no estaba para grandes alegrías, que no salió de la parte del fondo de la parrilla en toda la temporada y que fue muy complicado hacerse pues un lugar en la Fórmula 1. Después de esa temporada pues Orlen le permitió entrar dentro de la estructura de Alfa Romeo y eso fue gracias a un acuerdo en el que el patrocinador polaco se convirtió en el principal sponsor del equipo Alfa Romeo y gracias a eso colocaron a Robert Kubica como piloto reserva en el cual ha estado desde entonces entre 2020 y el pasado 2022. Sin embargo, esta semana hemos conocido la noticia de que Orlen abandonará a Alfa Romeo para pasar a ser el patrocinador principal de Alfa Tauri y con ello todo parece indicar que Robert Kubica se le van a terminar los días dentro de la Fórmula 1. A sus 38 años el piloto polaco está seguramente ya en la parte final de su trayectoria deportiva. Si bien el prime que podríamos haber esperado después de sus años iniciales nunca llegó debido a ese accidente en el rally en 2011, la vuelta fue bastante descafeinada. La temporada en la que corrió Robert Kubica no mostró seguramente todo ese talento que sabíamos que tenía antes del accidente. Su papel como piloto de pruebas fue un poco insignificante por así decirlo, un poco en la sombra de Alfa Romeo sí que es cierto que sustituyó a Kimi Raikkonen en dos carreras en 2021 durante el Gran Premio de Holanda y el de Italia en el cual tampoco se pudo hacer destacar mucho con un Alfa Romeo que precisamente esa temporada no fue la en la que funcionó mejor. Y una vez llegados a este punto nosotros nos preguntamos ¿Vale la pena seguir insistiendo en correr en la Fórmula 1 o en intentar estar dentro de ese entorno de la Fórmula 1? Pues seguramente un piloto de la talla de Robert Kubica no es así. Y es porque obviamente estar como tercer piloto si eres joven o intentas tener esa mínima esperanza final de volver a la parrilla pues es una buena oportunidad, es un buen papel, es un buen rol para desarrollarse y para estar cerca de los equipos de la Fórmula 1 pero sin embargo el papel de Kubica ahora es más de una experiencia que yo creo que todos sabemos que no va a tener esa oportunidad de volver porque lo que se vio ya en su vuelta a la Fórmula 1 no es seguramente lo que muchos esperábamos sabiendo el talento tan grande que tenía Robert Kubica en el pasado. Sin embargo explorar en otras categorías, sea resistencia, sea otra vez en el mundial de rallies sea incluso pues otras de las muchas categorías de alto nivel que siguen habiendo alrededor de todo el mundo Robert Kubica puede desarrollarse muy bien y puede explotar ese talento que sabemos que sigue manteniendo y que puede hacer pues intentar ganar aún algunos títulos o algunas competiciones importantes. Por ello él mismo pues esta semana ya incluso ha admitido que no le sorprendería no tener la oportunidad de volver a correr en un coche de Fórmula 1 pero sigue habiendo esa sensación de que Robert Kubica sigue obsesionado en estar cerca de la Fórmula 1 y no debería ser así. Robert Kubica debería ya... es el momento de decir adiós a la categoría pudo haber logrado mucho, tuvo las circunstancias que le impidieron hacerse un nombre mayor dentro de la categoría y ahora en lugar de resignarse o intentar arrastrarse como piloto reserva de diferentes equipos yo creo personalmente que lo mejor es fijarse un objetivo en una nueva competición, en un nuevo ámbito donde puede explotar el talento que sigue teniendo y con su veteranía y su experiencia puede lograr aún grandes cosas lejos de la Fórmula 1 así que nosotros esperamos ver aún a Kubica, intentar mostrar todo ese potencial en otras categorías intentar lograr títulos que a falta de muchos años de competición seguramente pues no ha logrado todo aquello que podría haber logrado y así aún podemos disfrutar del viejo Kubica que nos tanto nos gusta. ¿Y vosotros qué creéis? ¿Rober Kubica es necesario en la Fórmula 1? ¿Creéis que debería seguir intentando buscar un asiento cerca de la parrilla o con algún rol secundario como el que estaba desempeñando en Alfa Romeo? ¿O realmente sería mejor verle en otra categoría e intentar explotar esos últimos años de carrera deportiva en otro lugar? Deja un comentario y os leemos. ¡Un saludo! ¡Un saludo!